Ellas se van ¿Me tomaron la foto? Video Mira, quitan todos dulces, dulces, dulces ¿Quieres dulces? ¿Quieres dulces? Oye, Misael 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 Hola, Misael ¿Qué estás viendo? ¿Toy Toddy? Ay, dijiste solo Mira, esa parte te va a dar miedo Mira Ah, no, esa parte todavía no Vas a ver en la película ¿Está Bernabé? ¿Eh? ¿Sí? Ay, qué bonita hablas ¡Bernabé! ¡Bernabé! ¡Va por él! Y ten cuidado, ¿eh? ¿Qué? ¡Aww! ¿Ahí está arriba? ¿Ahí está arriba? No ¿No? Oh Entonces ya sabes hablar, Misael ¿Ya sabes hablar? ¿Sí? A ver, dime una oración ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Toy Story ¿Toy Story? Ajá ¿Cuál es? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Eh? ¿La 3? Ay ¿Tú ya viste las 2? Ajá ¿Y la 1? Ajá ¿Y te gustaron? Ajá ¿Cuál es la mejor para ti? ¿Eh? ¿Cuál es la mejor para ti? ¿La 1? Sí Ah ¿Vas a quedar con Nachito? ¿Quedes con Nachito? Ya estamos viendo una película que te hubo un hijo de Isabel ¿Me parece? Le digo ¿Ah, Isabel? Di hola ¿Isabel? 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 Mira aquí estoy yo Y Bernabé Mira ahí está Pikachu Dile hola Pikachu Dile hola Pikachu ¿Qué pasa? Ahí está ¿Eh? ¿Aquí está ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Aquí está ¿Ahí qué? ¿Ahí está mamá Delia? ¿Ahí está mamá Delia? No 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 ¿Qué cosa? No ¿Qué cosa? Dame un besito a Miser Ándale, vente, dame un besito Miser, dame un besito ¿Qué estás haciendo? No agarres nada de ahí Si rompes todo te van a castigar, ¿eh? Y no va a ser todo Ay, mira, todos los juguetes de verdad ¿Eh? ¿Cuándo fue la última vez que te vi, Miser? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Ven, ándale, dile, ya va, vale Ya se va Órale Ven Ya se va, ándale Ven, ándale Te vas a caer, ándale Te vas a volver a pegar, ¿eh? Dale un besito Ven Ándale Ya, así, porque si no, ya no puedo Ya estoy viejita No, me salta, sabísima Vamos, que ando como me caí el otro día Miser Dame un besito Un topo borrego ¿Quieres doler? Miser Ahí voy, espérate Un topo borrego Solo un topo borrego Es que me voy, no voy Ándale, por favor, ándale, por favor Un topo borrego Bye, bye, queda mucho Bye, bye, Miser No, 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 no No ¿Qué es eso? Sí Bye, Miser Bye, dile Ey, fíjame No, 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 no Dale beso Dale beso, ándale Viste tu juguete Ándale, papi, ya se va, ándale besito No, 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 no Dale topo borrego, ándale No, no, no se acuerda A mí sí me da, me acaba de dar, ¿verdad? Miser, topo borrego Topo borrego Ándale, Luisel, ándale Enojado por favor Topo borrego Topo borrego Ándale, papi Me acaba de dar uno a mí Bye, Miser Dale que le habla a Nico Bye, mico Bye, Miser Nos vemos, ¿dónde están? Bye, Miser Bye, Miser Bye 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 Bye, bye ¿Por quién vas a pasar? Por la Yert